Así que, ¿quieres este paquete? No lo desaproveches y tenemos hasta agotarse y en el caso del refractario y si no, hasta el 17 de junio. Vamos y contáctame al 901-828-7681. Hola, hola, gracias, gracias y bienvenidos nuevamente. Espero se haya encontrado bien. Y muchas gracias a todas aquellas personitas. Quiero darles las gracias porque siempre me regalan su like, me regalan sus comentarios, comparten. Y también siempre me andan dando pues esas palabritas de ánimo, a veces por mensaje normal. Así que muchas, muchas gracias porque créanme que eso ayuda y motiva bastante. Así que por acá les traemos otro paquetito súper económico, baratito y accesible a ustedes. Miren, todo es de todo un poquito, diferentes tamaños, diferentes colección, para que no digan que nada más tienen de uno solo, tienen de todo un poco. Tenemos colección renovada, clásica, tenemos el antiadherente, el triplay y la colección renovada también. Y todos estos productos que ustedes ven acá, pueden llegar hasta la puertita de su casa. Así que vamos a comenzar con los tamaños, lo que nos estamos llevando. Por aquí miren, yo les he puesto este refractario o molde, como quieran llamarlo. Recuerden que esta belleza no se encuentra en el libro, pero deben de adquirirlo porque es útil para al momento de marinar carne. También es bueno para cuando hacemos postre, cuando nos sobra comidita. Cualquier cosita o nos piden una fruta, cualquier cosa que nos pidan, pues es perfecto. Así que tenemos este de 6 cuartos de su tapadera rojita que no se encuentra en nuestro catálogo. Así que son productos que es posible que si nos tardamos en pedirlo, puede demorar más, pero con paciencia les va a llegar. También por acá les he incluido el hermoso sartén de 3 cuartos. Miren qué chulada, este hermoso sarténcito para hervir los tomatitos, cualquier cosita, una sopita, hasta incluso los biberones de los nenes. Si ustedes tienen nenes chiquitos, pues algo pequeño, ¿por qué no, verdad? De este lado tenemos nuestra hermosa plancha de azar. Miren esta hermosa plancha de azar. Recuerden que esta es eléctrica, no es la que van a estufar. Anteriormente la compañía sí tenía una y que incluso la tapadera de vidrio y prensábamos la carne, el pollo, pero esta casi no, esta es así, que va con esta tapadera y es eléctrica, mis amores. Pero es muy útil porque la podemos llevar a donde quiera que vayamos, así que aprovechenla, un buen producto, buena calidad y buena cantidad, como decimos por ahí. También por aquí tenemos nuestra hermosa cuchara. Esta cuchara no es este color que les va a llegar, les va a llegar la color azul marino, que ahorita pues es el color, la sensación que tenemos disponible. Así que ustedes ya saben, este es solo un ejemplo para que vean las cantidades. De este lado tenemos el hermoso sartén antiadherente. Miren qué chuladita de sartén, porque recuerden que los desayunos en la mañana son prácticos para que no andemos batallando. Y siempre decimos, ay, no queremos que se nos pegue el omelette, no queremos que se nos pegue el hot cake. Ok, pues este sarténcito es precisamente para ustedes. Y la esponja, para que le demos y no la tallemos. Recuerden que lo que me encanta es la esponja, que de este lado es suave y podemos limpiarlo y nos rayamos. Y de este lado es más grueso para la parte de afuera, así que trae todo un poco. Y aquí, miren esta, de tres cuartos. El arrocito no puede faltar o el guiso pequeño que hagamos. Así que esta cacerolita, muy bonita. Recuerden que es la nueva colección. Me encanta porque ahora la compañía todas las está haciendo así grabado. Miren que saben que no es por nada, pero esta misma colección era casi lo mismo que esta. La diferencia que esta nada más traía como las figuritas de las florecitas de Princess Hazaka. Y ahora pues ya las trae aquí. Y me encanta más así porque se ven como más coquetas, como más atractivas, ¿verdad? Yo sé, ustedes que dicen, ¿se ve más elegante o no se ve más elegante? Pero yo digo que sí. También vamos a irnos por acá a ver la hermosa olla Tripline. Esta hermosa olla de Tripline es de 4.5. Recuerden que esta tiene esta partecita, miren. Lo que es su orificio para derramar líquido, cualquier cosa. Y su piquito que tenemos por acá. Así que si ustedes quieren hervir papas o hacer un espagueti. Y ustedes dicen, ¡ay, no tengo un colador! No se preocupen. Este mismo les sirve para derramar el líquido, lo que ustedes hayan puesto. Así que por eso me encanta. La vamos a dejar así destapadita como para que se vea cómo es la tapadera su función. Porque es muy diferente a estas. Miren, estas no traen el orificio y es así. Así que la vamos a dejar así para que se vean. ¿Y cuánto creen que nosotros pagaríamos por esta belleza? Bueno, este paquete está valorado en más de $1,102 dólares. Sin embargo, ahorita, un precio único, extraordinario para ustedes. Para que aprovechen. Y vamos a pagar solamente $568. Paga solamente $5... No, $528. ¡Híjole! Ya les ando robando $40 dólares. $528. Depósito de $138. Y 8 bellos pagos de $48.75. Pídalo. Y este es paquete número 6. $528. Depósito de $138. 8 pagos de $48.75. O si no, pueden dar 10 pagos de $52.80. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piecitas nos estamos llevando en este paquetazo. Recuerden que por este no están pagando porque este es gratis. Pero si ustedes quieren cambiarlo, claro que sí. Y otra cosa. Todo el que hace compra del paquete es periodo 6 y 7. Ya me estoy explicando hasta el 8. Ganan boletos gratis para la hermosa olla de 15 cuartos. Recuerden que esa es una... Hacemos un sorteo en agradecimiento. Muchos dicen, ¿por qué haces el sorteo? Bueno, porque me nacen. Si ustedes me dan su pollo de confianza, a pesar de la distancia, ¿por qué yo no puedo darles algo en agradecimiento? Y recuerden que aún así, en todos los paquetes siempre hay un regalo. Pero aparte, les hacemos un sorteo en agradecimiento. Y nadie me está obligado a hacerlo. La compañía no te dice algo porque la compañía no nos da a nosotros. A nosotros nos quita, por ejemplo, ese regalito nos quita. Pero a nosotros nos nace darlo, así que todo es bienvenido, ¿verdad? Así que si les gusta este paquete, llámame a 901-828-7681. Todo el paquete que tú quieras que te guste lo puedes modificar. Si la compañía nos permite, con mucho gusto. O si tienes uno de tu preferencia, nos dejas saber. Así que paquete número 6. Número 7 dije. Número 6. Y llámame y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Número 7. Número 7. Número 7. Número 7.